Cuando me contactaron, me dieron imágenes, me dijeron de qué va, de los atletas previos que hay, a los que habían sido invitados. El público, por supuesto, en su mayoría, gran conocedor del deporte y por supuesto eso me animó a decir sí. Para mí, el CIF, a la hora de aglutinar gente del mismo deporte, tiene los valores suficientes como para que, en mi caso, a través de Emilio Mavisca, cuando Emilio me dice Manolo Ben, yo entiendo que el CIF tiene los valores que se necesitan para que alguien que ha pasado por la Casa Blanca quiera asistir a un evento como este. Esa relación de amistad es la que ha hecho posible que yo esté. Para mí el CIF es un acontecimiento único en Cantabria, único en Santander. Yo ya sabía de su existencia en León. A mí, como persona que vive en Santander, que soy de aquí, pues me daba envidia de por qué León puede tener esto y Santander no. Yo creo que este evento marca un antes y un después en el deporte en Cantabria. Estamos hablando de no sé cuántos campeones olímpicos, no sé cuántos campeones mundiales, gente de primer nivel que nunca se habían reunido en un mismo evento en esta región. Para mí el CIF, o cuando se pusieron en contacto conmigo y, sobre todo, para hablar de un tema yo creo que tan especial para nosotros como es la séptima Copa Europa, aparte del elenco de deportistas que llevan viniendo desde hace dos años que está funcionando el CIF, pues yo creo que era un momento y una oportunidad buenísima para poder compartir con muchos aficionados o con no aficionados de Madrid o aficionados del deporte, pues yo creo que es un momento histórico en la historia del Real Madrid y del fútbol español. Para mí el CIF es una gota gigante de aire fresco en un momento donde todo tipo de eventos que hagan recorrer a la gente, los grandes momentos que hemos vivido, pues es una maravilla. Entonces el CIF para mí es el que ha conseguido que nos acordemos todos otra vez de la séptima, que no hay que olvidarse nunca. Que, por cierto, más pronto se van a cumplir 25 años y esa boda de plata merecía un evento como este. Vamos, el CIF a partir de ahora forma parte de la familia y de la familia de LAS, porque LAS ya hemos entrado ahí de partner y ya los años que quiera el destino y que quiera Fran, porque vamos a estar ahí a su lado seguro porque estamos encantados con la organización y toda la gente, el elenco de superfiguras del deporte que vienen aquí, además que ver los carteles de historia. Yo creo que en cada adversidad, en cada cosa mala, siempre hay algo bueno, siempre. La lectura siempre tiene que ser positiva y sobre todo el aprendizaje que te llevas quizás es a ser más paciente, a ser más resiliente, no lo sé, a ser más maduro y eso yo creo que tiene que aportar más valor que la desgracia o el problema que tengas. Y yo creo que la gente tiene que ver que detrás de cada éxito, detrás de cada persona relevante en el mundo del deporte, también hay alguien que sufre, que tiene emociones, como cualquier persona. Y yo creo que para eso el CIF está muy bien, para valorar, para aprender de los demás y para normalizar o naturalizar lo que nos pasa a todos. Creo que es un momento, un espacio dedicado a eso, a la inspiración, a contar historias, a ir un poco más allá de lo que se ve en los medios de comunicación. Creo que el deporte tiene mucho más que contar, mucho más de lo que aprender y creo que el FIT es el ejemplo perfecto.